Y el día de hoy, INFORTE ha llegado hasta el Centro Cultural Palacio de la Moneda para presenciar la muestra de artesanía El Arte de Tejer con Plantas de las artesanas de Bipilboqui. Este viene a ser como un hito importante del proyecto que llevamos desde INFOR con el financiamiento de FIA y la colaboración de INDAP. Después de 20 meses podemos manifestar y visibilizar el valor ecológico de la cestería a través de esta vitrina. Ese fue el objetivo que perseguimos durante estos 20 meses de poder posicionar, aparte del valor cultural que tiene esta cestería, el valor ecológico dado por la importancia de la materia prima que es una planta del bosque nativo y porque esta actividad permite la conservación de los bosques y también la generación de ingresos complementarios a las familias artesanas de Alecúe. Estamos trabajando en el rescate, en la protección y en la valorización del patrimonio agrario y agroalimentario y por lo tanto en ese contexto decidimos poder rescatar la recolección del Pipilboqui. Son más de 30 artesanos los que participan en el proyecto y por lo tanto es un proyecto que tiene muchas externalidades positivas tanto para ellos y para poder aumentar la calidad de vida que ellos tienen en su región. Que la gente se entere, lo conozca el producto, las maravillas que están aquí a mi espalda, que lo compren por supuesto y eso va a impactar directamente en la economía de las artesanas que hoy día están trabajando con este producto. Lo más relevante diría yo que en este trabajo ha permitido justamente que entre todas las partes interesadas, el sector público y privado, en este caso las artesanas, es que sea sustentable la extracción, que pensemos en no agotar el producto y que por lo tanto las próximas generaciones también puedan conocerlo y trabajarlo y no perder justamente esta tradición tan bonita. Bueno, este espacio de Fundación Artesanías de Chile es un espacio que muestra las distintas misiones que tiene la Fundación. Por un lado está la tienda, ejercicio fundamental para que los artesanos puedan vender sus productos y por lo tanto puedan recibir ingresos económicos y mantenerse en el oficio. Pero por otro lado tenemos un espacio expositivo y educativo. ¿Cómo logramos transmitirle a los chilenos y a los extranjeros la importancia de nuestro patrimonio cultural desde la creación artesanal? Invitamos a toda la comunidad que venga a conocer el trabajo de los artesanos y artesanas de Lepue, de San José y de la Mariquina, que trabajan con sus manos y en un proceso 100% natural, 100% realizado a mano y apoyado por una organización de comercio justo. Nosotros trabajamos el árbol de la vida, que es lo primordial ahora en este tiempo, las palomas, las cuelgas de pajarito, cuelgas de pescado, los canastitos hueveros, canastos grandes, los chaiwe, los balay y así diferentes figuras que los nacen de nuestra mente. Realmente estamos muy contentos todos los artesanos, el grupo de artesanos que somos porque ahora realmente para nosotros nos tomaron valor, todas estas cosas, porque antiguamente esto no se valoraba, no se valoraba, entonces los pagaban como decirle a precio huevo y ahora no, ahora sabemos cuántos nos van a pagar un arbolito, cuántos nos van a pagar una colguilla, entonces ya sabemos realmente cuánto vale nuestro trabajo. Lo que queríamos tener es que se mostrara un poco más, y esto es una vitrina excepcional, lo que están mostrando las artesanas de San José de la Maritina, la región de Los Ríos, con esta muestra de la artesanía del Pilpil Boque. Es importante que vengan porque es una cosa que es de nuestro pueblo originario, una artesanía que viene de ancestros, y es importante que conozcan lo que se está haciendo a nivel de esta artesanía y de nuestro pueblo originario. ¡Gracias!